Bueno, tenemos problemas con la señal Ahora vamos a Le que me quede en la sexta cara Bueno, vamos a los comerciales Y cuando regresemos Venimos con el cuadro y los famosos yeyazos Pausamos Regresamos en breve No te pierdas de todo con Charlie Sábado y domingo a las 2 de la tarde Sábado y domingo a las 2 de la tarde Lloyd Racing Venta de motoras, piezas y servicios Trabajamos la mayoría de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, entre otros Llámenos al 787-590-7049 590-7049 Lloyd Racing presenta esta sección Nava, ¿qué pasó? Chacho, voy para el carro Y le picas al mediodía Porque ayer los dos yeyazos se llevaron el pulpo Le picas al mediodía con Charlie Benítez Comentarios, selección, cuadros Concursos, regalos, entrevistas Y los famosos yeyazos Todos los miércoles, jueves, viernes y días feriados De 12 y 30 a 1 y 30 por el 870 AM ¿Lo escuchas? Yo lo escucho Todos lo escuchamos Yo lo escucho Yo lo escucho Yo lo escucho a Charlie Yo lo escucho Localizada en la carretera número 2 En el barrio de Oteja Bayama Cerca del Driving Plaza 787-269-0707-269-0707 Las Villas Motel Nuevo concepto para toda ocasión Decoramos su habitación para cumpleaños Aniversario y sorpresas especiales Ambiente de primera clase Elegancia Distinción Comodidad Privacidad Y seguridad 24 horas Las Villas Motel Calle Ramón Limón Arce Sexta sección Avenida Boulevard En Levitán Para reservación 787-784-2125 784-2125 Las Villas Motel Lola Pincho Localizado en la carretera 861 Frente al CDT y el cuartel municipal Dedo Alta Cerca del parque de esbol de piña Pinchos de pollo en salsa de guayaba Además pinchos de cerdo, pollo y camarones Cordon Blue Salsicha polaca También hay hamburgers de pechuga Hot Dog Sandwich de albóndiga Y pollo rillo Quesadillas Tenemos servicio de delivery Llámenos al 787-568-9488 568-9488 Lola Pincho Cobras por talonario Llevas más de un año en el empleo Ven a Premium Dealer Donde no se rechaza ninguna solicitud de crédito Y siempre sales montado Llama y pregunta sobre nuestro financiamiento especial Para personas sin ningún tipo de crédito Premium Dealer En la carretera número 2 Cerca del Driving Plaza 269-0707 Agencia Hípica 875 Agencia Hípica 875 Atendida por el Gran Galdo Brindando servicio de simulcante y cuenta Con revistas, programas y las máquinas Lucky Cash Anexo a Galdo Mini Market Donde encontrará todas las provisiones que usted necesite En la calle Francia En el condominio Quintana En Atorrey Galdo Mini Market Y la agencia Hípica 875 Venta de lo mejor en El Corral Donde puedes pasar un momento agradable En compañía de buenos amigos Ven y prueba nuestras bebidas de todas clases Picaderas, karaoke, música en vivo Wi-Fi, seguridad Ah, y no olvides preguntar por el borrascoso Además contamos con nuestra agencia Hípica Y máquinas Lucky Cash El Corral En el Centro Comercial Altamira en Guaynabo Y en la Plaza Rial en Canóvanas Al lado de Econo Te esperamos El Club Caítico de Salinas Y la agencia Hípica 358 Atendida por el APRE Localizada en la carretera número 1 Kilómetro 82.2 Barrio Sabanayana en Salinas Cuenta con máquinas Lucky Cash Variar en bebida Fritura Tacos de pollo y cerdo Aire acondicionado Una terraza con una hermosa vista Contamos con amplio parking Máxima seguridad Música En un ambiente seguro y familiar En la agencia Hípica 358 Y el Club Caístico de Salinas Administrado por Gilberto Santiago Siempre sales ganando Ya abrió sus puertas en Montelledra Rafinato Ropa para jóvenes y caballeros ¿Te gusta andar a la moda? Rafinato Nuevos estilos para todos los gustos Visítenos en el Centro Comercial Montelledra Abierto desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Rafinato Ropa que hace al hombre inolvidable Con su nueva tienda En Montelledra Rafinato Buenas noches Amigos de Todo con Charlie En esta ocasión Nos encontramos con La leyenda Barrabá Quien Vine aquí Y me dijeron que estaba Haciendo una grabación De un segundo disco Buenas noches Señor Barrabá Y bienvenido a De Todo con Charlie Buenas noches Pero O sea Yo creo que el público Tiene que saber Quien lo invitó usted aquí Aquí no se corren caballos Ni Esto es un hipódromo Estos son unos estudios De grabación De música Por eso vine Con Porque me dijeron que usted estaba grabando aquí No es público esto No, no Esto son unos estudios Privados O sea Yo entiendo que usted debe entender Y yo sé que Todos los parcereros lo saben Que deben estar riéndose Mira Charlie Que presentaba Ya apareció De Barrabá O sea Yo entiendo que ya le contesté Todas las preguntas Que usted venía en su mente A preguntarme Ya terminamos Si ya terminamos Ahora falta No hay nada No, no Lo que falta es que usted Apague la camarita Guarde el micrófono Coja su equipo Y se retire No te pierdas De regreso al programa del pueblo Y picas al mediodía con Charlie Veníte transmitiendo en vivo por aquí Por youstream.tv De todo con Charlie Sábado y domingo a las 2 de la tarde Vamos a repetir la selección Por su orden numérico Segunda carrera 6-4-1 6-4-1 Tercera carrera 5-6-4 5-6-4 Cuarta carrera 2-6-1 2-6-1 Quinta carrera 7-3-11 7-3-11 Sexta carrera 4-6-9 Y en la séptima carrera 3-6-11 Vamos al cuadrito En la segunda carrera 1-4-6 1-4-6 Tercera carrera 5-6 5-6 Cuarta carrera El 2 en línea Quinta carrera El 7 en línea Sexta carrera El 4 en línea Y en la séptima carrera El 3 y el 6 Vamos al primer día Para la tarde de hoy Que les llega como una cortesía Del club de Ístico De Puerto Rico Isla Verde El de máxima seguridad Que continúa Con sus jugadas Martes, jueves y sábado El primer día Se encuentra en la tercera carrera Se trata Número 1 Canita Luz Con la monta De Arnaldi Rodríguez Es nuestro primer día Para la tarde de hoy El número 1 En la tercera carrera Vamos al segundo Yelazo para la tarde de hoy Que les llega como una cortesía A la Farmacia Medina Farmacia Medina Sirviendo a la comunidad Farmacia Medina Aspiciador exclusivo De nuestro segundo Yelazo para la tarde de hoy Que se encuentra En la séptima carrera Se trata el número 9 Los primos Con la monta De Arnaldi El Torbellino Rodríguez Ese es nuestro Segundo Yelazo Para la tarde de hoy El número 9 En la séptima carrera Ese es nuestro Segundo Yelazo Para la tarde de hoy Sin tiempo para más Nos esperamos El próximo miércoles Por el 870M Yo me despido